Krillman no tenía empacho en preguntar. ¿Usted cree que la vasta población india de México es capaz de un alto desarrollo? Y Díaz daba una respuesta tan racial como la pregunta de Krillman, pero también una respuesta política. El problema no eran los indios, sino los indios que eran sus enemigos. Lo creo que la población indígena es capaz de un alto desarrollo. Los indios son bondadosos y agradecidos, todos excepto los yaquis y algunos mayas. Poseen las tradiciones de su antigua civilización. Se cuentan entre los abogados, ingenieros, doctores, miliares y otros profesionales. El viejo dictador compartía a su manera los prejuicios de Krillman, aunque él tenía su propia agenda. El ensayo de Krillman fue un, te digo, Juan, para que me entiendas, Pedro, a cuatro manos. Díaz hablaba México a través de los Estados Unidos, y Krillman hablaba de México para hablar de los Estados Unidos. Fue el espejo mexicano ante el cual se veía a sí misma la facción republicana que deseaba la reelección de Roosevelt en 1908. Para 1908, el republicanismo de Teddy Roosevelt enfrentaba un gran reto. Roosevelt había sido reelegido en 1904 bajo la promesa personal de que no volvería a competir por la presidencia en 1908. Pero en 1908, Roosevelt era popular como pocos debido a sus éxitos imperiales y por sus leyes en contra de los monopolios económicos. Durante los primeros meses de 1908, cuando la entrevista fue publicada, aún era incierto si Roosevelt cedería a la tentación de reelegirse. Y es en este tenor como debe entenderse el viaje de Krillman a México para entrevistar al maestro de las promesas de no reelección, Rotas. El ensayo de Krillman así fue una metáfora poco sutil. Vean a un héroe que sabe de esto de las reelecciones y cree que el hombre de Estado ha de sacrificar su propia voluntad ante la del pueblo. Krillman transcribía lo dicho por Díaz. Las teorías abstractas de la democracia y su aplicación práctica son, con frecuencia, necesariamente diferentes. Es decir, Krillman y Díaz decían a coro para México y para los Estados Unidos. ¿Por qué tanto apego a la teoría? ¿Por qué tanta tirria contra las reelecciones si son a veces lo mejor para las naciones? Utilizando los paralelos Díaz-Russevelt establecidos por Krillman, Díaz hizo de la entrevista la justificación de sus reelecciones. Díaz respondía apoyando la reelección del popular presidente estadounidense, a la vez que criticaba los intereses del país del norte que afectaban también a México. No alcanzo a ver ninguna buena razón para que el presidente Roosevelt no sea reelegido otra vez si la mayoría del pueblo americano desea que continúe en la presidencia. Veo en los monopolios al verdadero poder de los Estados Unidos. Y el presidente Roosevelt ha tenido el patriotismo y el coraje de desafiarlos. La humanidad entiende el significado de esta actitud y su importancia para el futuro. El presidente Roosevelt se levanta ante el mundo como el estadista cuyas victorias han sido victorias morales. Así, Krillman cumplía su agenda. Pero al mismo tiempo daba espacio a la de Díaz, que era la de hacer ver a Roosevelt los peligros que podía causar la actitud imperialista y la avaricia de las compañías estadounidenses. No hay que creerle ni a Krillman ni a Díaz. El viejo cedió a los intereses estadounidenses más de lo que da a entender. Pero también temía al expansionismo de aquellos, y con la entrevista trataba de lograr una buena y respetuosa relación con Roosevelt. No sorprende, pues, que al renunciar Roosevelt a la reelección y nombrar a William Howard Taft como su candidato en el Partido Republicano, lo primero que hicieron Taft, no obstante su peso de casi 200 kilos y Díaz, no obstante su edad, fue viajar hasta El Paso y Ciudad Juárez para encontrarse. Esto era sellar la difícil relación que la entrevista había dejado entrever. ¿Error? ¿Falsa promesa? ¿Causa de la revolución? ¿O Díaz tan porfirio como siempre? ¿Por qué prometió Díaz dejar el poder? ¿Por qué no cumplió su promesa? Estas son las dos preguntas recurrentes que la historia nacional le hace a la entrevista a Díaz-Krillman. Ha habido varias respuestas. Imposible saber con exactitud por qué dijo lo que dijo. Sin embargo, leída con cuidado, la propia entrevista revela algunas claves para entender por qué Díaz se aventuró a decir algo tan arriesgado para su propio régimen. Primero, en la entrevista Díaz menciona varias veces su edad, 77 años. Segundo, su convicción de estar viejo se mezcla con sus referencias a la preocupación de lo que pasaría con la clase política cuando él no estuviera. Claramente lo dice. Quiero estar vivo para ayudar a mi sucesor. Y finalmente Díaz utiliza la entrevista en inglés, muy importante, como una suerte de testamento político, en el cual ponen claro sus ideas y su práctica políticas para que las entiendan México y el mundo. Así, Díaz explicaba por qué había mantenido todas las instituciones de una república democrática durante 30 años, aunque aceptaba que no funcionaban democráticamente. Preservamos la forma de gobierno republicano y democrático. Defendimos la teoría y la mantuvimos intacta. Sin embargo, adoptamos una política paternalista en nuestra administración de los asuntos de la nación. Guiando y restringiendo las tendencias populares con una fe firme en que una paz impuesta permitiría a la educación, a la industria y al comercio desarrollar elementos de estabilidad y unidad en un pueblo por naturaleza inteligente, bondadoso y entrañable. Su testamento político no ocultaba nada. Lo decía con todas sus letras. Su gobierno había sido duro. Duro hasta el extremo de la crueldad. Hablando en 1908, decía que los resultados habían justificado la poca sangre derramada y mala. Al contrario de lo que hubiera significado mucha sangre regada y buena. Esta visión de la política lo llevaba a concluir en 1908 que la paciente espera había dado sus frutos. El pueblo mexicano estaba preparado para elegir a su gobierno. De esta forma, pues, la entrevista no representaba una simple fachada democrática, sino una explicación histórica y política de la falta de democracia. Al mismo tiempo que, en vista de su edad y del progreso de la nación, era un llamado a inaugurar una nueva política en el país. La entrevista en suma puede ser vista como un documento que muestra cómo una clase política se daba cuenta de que sus propios éxitos habían aumentado la demanda de acceso al poder por parte de diversas élites. Élites también al tanto de las presiones sociales y de la edad del dictador. Es decir, la entrevista fue, días como siempre, el Bismarck mexicano haciendo lo que hizo todo el tiempo, que sus gallos mostraran las plumas. No para imponer todo su poder, sino para, como siempre, mantener al Estado, sancionando los poderes constituidos, pero que no son visibles hasta que se pavonean. Poderes que el dictador estaba dispuesto a sancionar, controlar o eliminar, dependiendo del balance de fuerzas, de la capacidad de esos poderes para ser aceptados en el plano local y nacional, manteniendo así el Estado que Díaz había creado en vista de su edad, los peligros de la inestabilidad ante un vecino como los Estados Unidos y el despertar de León, como llamaba Díaz, a la reacción popular.